Sean bienvenidos a nuestro video. El día de hoy, las 5 monedas más antiguas y valiosas del mundo. Únicas, imperfectas y de colección. Así, son algunas monedas que han sido apuñadas a través del tiempo y cuyo valor las ha vuelto verdaderos tesoros, ya que muchos coleccionistas las buscan y ofrecen cuantiosas sumas por tenerlas. Se trata de monedas antiguas que muchos atesoran. Las buscan así en centros de antigüedades, casas de monedas, ventas de garage y hasta subastas. Las imperfecciones que tienen algunas aumentan su valor, principalmente por la autenticidad, poca cantidad y valor histórico. Si posees una de estas 7 monedas antiguas, es posible que tengas una fortuna escondida y no lo sepas, porque están cotizadas en millones de dólares. Número 5. Liberty Dollar. La historia marca que fue creada para ser utilizada como regalo de los Estados Unidos a los diplomáticos. Aunque data de principios de 1804, fue acuñada en 1830 en Filadelfia y pesa unos 26,5 gramos. En total, habría unas 15 piezas que fueron redistribuidas a partir de 1834. Cuando en 1999 una fue vendida por 4.140.000 dólares, se convirtió en la moneda récord de ese tiempo. Número 4. Gold Dinner. Con origen damasco en el 723 d.C. Esta es la primera moneda que no es americana ni europea de nuestra lista. La moneda se fundió con oro, procedente de una mina propiedad del califa. Por cierto, es la primera de su clase que menciona un lugar en particular del Reino de Arabia Saudita. Es a 4,25 gramos y fue adquirida en 2011 por un comprador anónimo que desembolsó 6.013.156 dólares, estableciendo un récord para una moneda no estadounidense. Número 3. Liberty Nickel. Esta es una moneda de 5 centavos que data de 1913. Se produjo en cantidades muy limitadas y no fue autorizada por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Al parecer se conocen apenas cinco ejemplares, dos de las cuales están expuestas en museos y tres en colecciones privadas. También se lo conoce como B. Nickel por el diseño en cruz del reverso. Fue elaborada en la fábrica de la moneda de los Estados Unidos y expertos afirman que solo existen esas cinco. Su precio estaría calculado entre los 5.9 millones de dólares. Número 2. Double Eagle. En 1933 se fabricaron 445.000 piezas de esta moneda de oro de 20 dólares. Aquel mismo año, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, emitió una orden ejecutiva para que retiraran de circulación todas las monedas de oro del público general y a su vez que se fundiesen. Sin embargo, un puñado lograron salvarse. Supone entonces que resulta ilegal poseer estas unidades y los Estados Unidos deberían incautarlas si las encuentran, salvo una de ellas. Dicha moneda fue originalmente adquirida por el rey Farouk de Egipto. Fue emitida en Estados Unidos en 1849 y tenía una denominación de 20 dólares. Se la ubica entre las monedas más extrañas y populares y su valor podría superar los 8.5 millones de dólares. Going Here Silver Dollar. Conserva su estado por más de 200 años y su venta alcanzó la cifra récord. Se cree que fue la primer moneda emitida por el gobierno federal de los Estados Unidos. Su tamaño y peso se basaron en la moneda española real de A8, conocida en el mundo como dólar español. La fábrica de moneda de Estados Unidos abrió sus puertas en 1792, pero durante los primeros dos años solamente le dio vida a monedas de cobre y algunas monedas patrón. Esta, en particular, se ha conservado en su estado original durante más de 200 años. Perteneció a un hombre de negocios conocido como Colonel Green hasta que fue subastada en 2013 por 10 millones 16 mil 875 dólares, estableciendo el récord total hasta la actualidad. Todas estas monedas han cautivado a reyes y a millonarios, al punto de ser adquiridas en subastas por precios impensados. Hasta muchos presidentes tuvieron que tomar decisiones importantes sobre ellas. ¿Qué te han parecido todas estas monedas? Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden darnos like y seguir nuestro canal. No olvides buscar tus links en la descripción de este video. ¡Nos vemos la próxima!